No era tan malo, hermano de Luis Miguel defiende a su padre Luisito Rey. Tras el lanzamiento de Luis Miguel la serie, la imagen de Luisito Rey quedó muy mal parada, pues el padre del Sol de México fue pintado como uno de los antagonistas de la historia. Ahora, Alejandro Basteri salió en defensa de su papá. Mi papá, por mucho que lo pongan como mega malo, no era tan malo, tuvo una vida muy difícil, expresó el empresario. Era el hijo menor, que llevó a toda la familia adelante, porque desde los 5 años aprendió. Gracias a mi abuelo Rafael, a tocar la guitarra, a componer, a cantar y hacía coplas. Siempre estuvo trabajando en lo mismo que supo guiar a su primogénito, agregó. Por otra parte, también confesó que gracias a la serie de Netflix, desbloqueó varios episodios de su vida.